Cuando estamos checando este aspirado 92, que estaba embrujado, se lo trajeron en grúa desde Colorines, allá como por Polanco, por Lecheverría, ahí más o menos. El señor ahorita fue a la tienda, quiero hacer mención de que la compu, trae una compu de turbo, me está dando los códigos 32 y 36. Le estoy sobremontando una compu de aspirado de 92 a 95 y aparte de esto, trae código del alternador, porque trae un regulador externo para que cargue. Entonces la computadora, aparte de estar puteada, trae una compu de turbo, traía un desvergue aquí en el orden de encendido, estaba volteado completamente, nunca iba a dar. Le puse otras bujillas, porque estaba como ahogado, esas son las que traía. Y pues ya tiene aproximadamente media hora prendido, cuando comentaba el señor que exageradamente 15 minutos duraba prendido y se apagaba y ya no prendía por más que le hiciera, se acababa la batería y todo. De hecho la batería llegó muerta, lo prendí con la batería de mi Spirit, que ahorita está cargando la de él. Trae un tapón de 13 libras, algo que no deben de llevar estos carros, estos carros llevan tapón de 16. Aquí tengo ya el que le vamos a poner, unos nuevecitos gates. De 16 libras. Para que no esté caliente. Traía un desvergue con los cables del ventilador. De hecho, lo prendía directo con estos pinches cables. Se los tumbé a chingar a su madre y la conecté a la instalación como debe de ir. Ahí están los cables directos de la instalación. Le habían puesto un bulbo. Ahí está abajo. Un bulbo externo para que yo creo que prendiera más rápido el Venti, pero para mí está trabajando perfectamente su temperatura. Si lo ven, bueno, no más que enfoque, pero está helado, está helado. Y aquí veo muchas cosas que le han cambiado. Veo un arnés de computadora, veo una bobina, bueno, dos bobinas, una banda de tiempo, un regulador de presión de gasolina, veo un MAP. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Conectores de arneses de inyector. Fíjense todo lo que le han cambiado y no le he preguntado nada, eh. Yo nomás llegué checando, no me ha contado bien la historia, nomás de que se apagaba y ya no prendía. Le dije, probablemente sea la bomba de gasolina. Aquí tiene el manómetro puesto desde a qué horas. Y esa es la presión que tiene. La presión no tiene absolutamente nada. El carro no se ha apagado, ni se va a apagar el cabrón. Entonces, ahorita vamos a seguir checando a ver qué pedo. Voy a volver a poner la computadora de él, a ver qué hace. Y seguimos, gente. A ver, gente, ya acabamos de checar este Spirit Típico 92. Este, ya les di aquí en la previa más o menos lo que se le hizo. Pero aquí el señor nos va a contar, Mazo, qué es lo que le ha hecho en todo este tiempo, qué falla presentaba, pues lo que ha pasado, pues. A ver, coméntenos. Coméntenos. Pues mira, yo, la verdad, ya tenía como seis meses de taller en taller en taller y nadie le daba el clavo, nadie. ¿Qué le habían cambiado al carro? No, 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 le cambiaron. Le cambiaron bobinas, como tres bobinas y que el map y quién sabe qué y puras pinches gastaderas. ¿Y el carro igual? La verdad y el carro igual. ¿Qué era lo que hacía el carro? Pues daba marcha, pero no encendía, no encendía. ¿Pero cuando jalaba, qué hacía? Duraba 15 minutos y se apagaba el carro y ya no podía echarlo a andar. O sea, que se acababan las baterías y no había nada del mundo que lo hiciera jalar otra vez. Y la mera verdad, pues yo contacté aquí a Arturo aquí por el Face y la verdad, pues, voy bien satisfecho, la verdad. Este, ¿cuánto, cuánto estima usted que se había gastado allá con las otras personas, tanto en los sensores, lo que le haya cambiado, como en tiempo, mano de obra de a ellos? Yo pienso que de todo lo que estuve, gaste y gaste y gaste, fueron como unos 5 mil pesos, de todo. Pero entonces, pues piquito allá, piquito acá, alrededor de 5 mil y cacho. 5 mil pesos y nada. 6 meses, nada. 6 meses, batalla, batalla. Entonces es que, no, mejor lo dejé parado y dije, pues así no le pierdo. Y en realidad, pues yo contacté, digo, contacté aquí a Arturo en el Face, especialista en los Spirit, Shadow. Y la verdad, la verdad, pues, ya voy bien contento. ¿Cuánto tiempo me tardé en acomodarle el carro? Pues unas 3 horas, más o menos. Unas 3 horas ya quedó todo bien. Hasta cositas de más, ¿no? Como lo de la sobremarcha que estaba zafado. Ya está todo acomodado, todo, ya en su lugar todo y... Descubrimos que trae una computadora de qué? Pues de... De turbo. Dice ahí Spirit 94 Turbo, ¿no? Por detrás. Y la mera verdad, pues no, no es eso. No es lo que lleva. Entonces, pero sí, en sí ya... Ya voy bien a gusto así ya. ¿Algún saludo para uno de los Chorcolatines que...? La neta, la neta. Dígale, aquí, aquí, aquí. ¿Quiere decir algún nombre o algo? No, 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 para qué... Ah, sí, que quede. Para qué quema la raza. Perfecto. Este, pues, ¿qué más? ¿Algo más para cerrar aquí? No, 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 pues... Hay que... Hay que conectarnos con la curva y la mera verdad, queda todo al cielo. Como debe, ¿no? Sin hacerlo gastar en cosas... Sí, sí, sí. Que no se debe. Fíjense, banda. O sea, no es mamada, aquí trae... Aquí trae él todas las cositas. Sí, hay que sacarlas de pie. Miren, hasta el conector de la compu le cambió. El compu, bobinas, banda, todo. Regulador de presión de gas. Que no tiene nada. No, 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 no. O sea, puras, puras cosas de gratis. Una pinche cadera de embalde. No, no, no. Esos chorcolatines que arreglan de todo y... Exactamente, ¿no? Es que sí está... Está cabrón, la verdad. Como yo les digo, si se quebran un diente, pues no van a ir con el cardiólogo. No van a ir con... Con alguien que... No sé, un dentista, ¿no? Claro. Para que les deje bien eso. Claro, porque no, 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 no. Es que no. No hay como zapateros o zapatos. Exacto. Y creo que es esto. Y creo que es esto. Y... Y es tanto. Y tanto de mi mano de obra. Y como me comentaba, ¿no? El carro se los llevaba jalando y... 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 Otra vez igual. ¿Cuánto tiempo ha estado aquí en función el carro? Ya, ¿no? Casi, casi la hora. No, yo creo que más, ¿no? Desde el principio. La hora en función, en función, sí. Pero ya, ya está bien, ya. Ahorita que lo caló, ¿cómo lo sintió? Bueno, no, ya todo respectivo de sus tiempos. Todo. La caja va a su marcha bien, ¿no? Sobremarcha todo, ¿no? Ya está más ligerito. Más... Más potencia, todo. De hecho, gente... Eh... Traía medianamente... Así, entre comillas, mal el tiempo. Porque... El... El cigüeñal sí estaba bien a tiempo. Y el árbol de lava... El EVA sí estaba bien a tiempo. Pero el intermedio, el que mueve el distribuidor... No estaba bien. De hecho, el 1 estaba en el 4. Acá. Estaba volteado. Lo reacomodé y lo lampareé. Y pues... Quedó todo torcido. Pero alcanzó a quedar a los... A los 12 grados sin tener que volver a resincronizar la banda. Acuérdense que mi técnica para esto... Es no basarse a la... A la marca... Del... De ahí, del... Del engrane, de ese engrane que se ve. Sino poner... Así es. Sino ponerlo... Paralelo... Al motor. Para que... Para que quede... Pues más derecho el distribuidor. No así de torcido. Y pues... Ah, eso sería todo, señor. Es todo. De verdad, muy bien a gusto. Perfecto. Satisfecho. Eso es todo. Ay, para cuando guste. Pues aquí estamos. Se lo trajo en grúa. Pero ya...